Vivimos en un país churrisquitico Una tierra especial, mi Costa Rica Su cielo es de un azul limpiecitico Y la luna al salir es hermositica Nos gusta el gallo pinto fresquitico Y la tortilla bien palmeaditica Con un café recién chorreaditico O con un agua dulce bien calientitica Y por eso nos amanticos Y por eso nos incendicas Y por eso proclamamos Viva nuestra Costa Rica Un país de no de paz Una tierra chiquitica Nuestra patria tan amada Tierra de ticositica El campesino en la mañanitica Afila con la lima el machetico Y las muchachas afanositicas Cogen el café En su canástico Y cuando el sol se vuelve tan saítico Y la noche se ve jovencitica Rogamos al creador que nos bendiga Y que nos proteja Esta tierra tica Y por eso nos amanticos Y por eso nos incendicas Y por eso proclamamos Viva nuestra Costa Rica Un país de no de paz Una tierra chiquitica Nuestra patria tan amada Tierra de ticositica Nuestra patria tan amada Y por eso nos amanticos Y por eso nos incendicas Y por eso proclamamos Viva nuestra Costa Rica Un país de no de paz Una tierra chiquitica Nuestra patria tan amada Tierra de ticositica Por eso nos amanticos Bendita sea nuestra tierra Que viva mi Costa Rica Mi París Por eso nos amanticos Bendita sea nuestra tierra Que viva mi Costa Rica Mi París Mi paísitico